0 Vamos a ver, criaturas del señor Yo grabo los vídeos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que nos ha saludado Y se manto Los vídeos que grabo con la cámara, una cámara Logitech Logitech Están todos los vídeos aquí ¿Vale? Entonces tengo grabado aquí un vídeo De 15 minutos, de la duración, el tamaño Y lo quiero subir a Youtube Tengo que tener los derechos Me meto en Youtube, le doy a mi canal Estoy en mi canal, tengo que estar de harta, logueado Si no, no puedo Subir Subir y bajar Cuando pueda, ¿eh? Bien Es que no está metido el cable Es importante meter cable Porque si no, no ¿Qué? ¿El qué? ¿El ordenador? Está metido ya Venga Venga Bueno, aquí estamos perdiendo el tiempo de vídeo Porque esto no Esto no Aquí yo me había desconectado ¿O qué? Identificando Fiarse Es que todo esto lo tenéis que aprender No, esta no quiero No Esta no es Esto es uno que está haciendo las prácticas ahí Y yo me había desconectado ahí el cable ¿O qué? Ah, mira Ahora, pero esto no es Selecciona los archivos Le hago clic Le doy al vídeo Y es muy importante Muy importante Nombrarlo De hecho Google Te lo va Te lo va a rankear por lo bien que lo nombre Es decir, lo nombran más No lo va a ver ni Dios Eso ya está mal Porque Pero esto como para ustedes Para mis alumnos Pues no Pero habría que ponerle un nombre bonito ¿De qué es este vídeo? Pues este vídeo es de Potenciómetro Analógico Digital En Arduino ¿Vale? Esto es de la asignatura EEE De FPV2 Y esto habría que explicarlo Pero yo Yo no tengo ahora tiempo de explicarlo Habría que poner aquí Pues ¿Qué habría que poner? Usted tiene que poner El título Luego En este vídeo Vamos a Ya que estamos En este vídeo tampoco Explicamos Cómo conectar Un potenciómetro A Arduino Y aprovechar Su salida Para activar O desactivar Un LED Tendría que poner más Pero no voy a poner más Luego la asignatura Equipos Eléctricos Y electrónicos YouTube tiene una opción Para que esto se ponga automáticamente ¿Vale? Entonces algunas cosas Las pondremos automáticamente Obtención de ingresos ¿Quiere dinero o no quiere dinero? Monetize In all countries Monetize In all countries Es que coja dinero En todos los países Yo no Porque los míos Para educar Entonces yo no Yo no Los míos Desde que ha llegado aquí No os pagan nada dinero Track Es seguir en todos los países Que me diga Quien me ha visitado Y eso Pues eso sí Configuración avanzada Aquí puedo poner Por ejemplo Ubicación del vídeo Creo que está puesto ya Pero si no está puesto Lo voy a buscar ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Ves? Está puesto en este Pona Pues no No ¿Dónde vive? ¿En la playa? En la playa Yo vivo Y ¿Puedo poner aquí a Gessira? Maestro Hombre Por supuesto A ver ¿Dónde está el Cursal? Cursal ¿Dónde está? Por aquí ¿No? Aquí ¿No está? Plaza ¿Dónde está? Por ahí El Ventura Morón El Ventura Morón Parking Berbú Está aquí arriba Aquí está Plaza de Lucía Aquí 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 ¿Y cómo le doy yo aquí Para que ponga aquí El puntito? ¿Puntito? ¿Qué caso? Tú eres El Ventura Morón Pero yo no Yo quiero Darla ahí Y ya está Es que no me la ha puesto Mira ¿Dónde va? Ah, vale Que me la ha puesto En el Centro de Cira Lo tengo yo que mover Espérate ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Busca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Pum! ¡Hala! Ya está Ya sabe que está En latitud Longitud Fecha de grabación Hoy Este video está en 3D No Permitir inserción Envía notificación Yo puedo permitir Que mis videos Aquí Lo inserté En otras páginas Si quieres Y activar restricción De edad Si digo palabrota Y eso ¿Vale? Yo no digo palabrota Puedo permitir O no permitir Comentarios ¿Vale? O los usuarios Pueden ver Las valoraciones O no Como Dios quiera Y luego La licencia Para mí es importante Licencia De YouTube Estándar Licencia Estándar No lo puedo usar Tú puedes Unción Tío Se lo usa O se lo baja Y lo usa Para ganar dinero Pero yo uso Creative Commons Atribución Eso quiere decir Que cualquiera Produza mi video Siempre que diga Que es mío Diga Este video Es de Lía excursal Pues a mí no me importa ¿Vale? Siempre que me atribuya Que lo he hecho yo No que diga Que lo ha hecho él Para mí es suficiente Como tampoco Quiero ganar dinero Aquí veis Como se está subiendo ¿Vale? Faltan 8 minutos Pero yo ya le puedo Guardar cambios Y lo dejo ahí subiendo ¿Vale? Y ya cuando termine Pues ya tengo el video No, yo le iría a guardar cambios Cada vez Que he cambiado Y ya está Y luego ya lo modificaré